Seguramente el festejo para Boca y seguramente también la posibilidad que tiene River de jugar el próximo jueves por la Copa a la revancha. Corría de Osvaldo como puntero derecho, centro, la pelota al medio, la cruzan hacia la izquierda y Pavón de derecha mete la pelota entre Barovero y el poste. En lo que es en los vitalicios y Barovero con la cara en el pasto. El segundo gol, el taco, habilita a Banchioni, ¿no? Banchioni, sí. Eso parece. Pablo Pérez, que empezó la jugada, la termina. Y todo el cambio que tiene Boca. Claro, esa es una gran ventaja, tener un plantel tan numeroso. En otros momentos es un impedimento.